Yo, esto es una historia real, mi amor Tú sabes que te estoy hablando a ti Me hago en tus mares, mamacita Dice Hoy pienso que ella me ama Porque amanezco en su cama Van varias noches de eso Creo que la mata mi peso Siento que puedo nadar Flotando entre sus piernas Pongo dulce el mar Siento que en sus aguas puedo navegar Ya llegué a la orilla y no me voy a ahogar Yo no necesito un GPS Pa' llegarte siempre donde estés Déjame contarte Yo no vine a amarte Solo vine a darte hasta las seis Yo no necesito un GPS Pa' llegarte siempre donde estés Déjame contarte Yo no vine a amarte Solo vine a darte hasta las seis Seis de la mañana Sé que tiene ganas Pero me lo más Me lo más tiene contenta En su mente siempre hay malos pensamientos Con un beso siempre me roban la aliento Entrevinos y esposas Ella es peligrosa En San Valentín Pide látigo en vez de rosas Ella es otra cosa Sabes que es virtuosa No soy fotógrafo pero en mi cámara posa Mándame una foto que motive Que me vuelva loco y que me active Déjame dártelo Yo quiero dártelo Yo quiero dártelo Parte por parte voy a secuestrarte No me digas que no Yo no necesito un GPS Pa' llegarte siempre donde estés Déjame contarte Yo no vine a amarte Solo vine a darte hasta las seis Yo no necesito un GPS Pa' llegarte siempre donde estés Déjame contarte Yo no vine a amarte Solo vine a darte hasta las seis Montana Shorty, I'ma take you with you It's on navigation Pull up to the crib It's a sticky situation Told me that you cuff up Got her on probation Hit me when you miss me I'ma come for visitation Got up in her head now Suck, she's getting hit now And only when them jets are taking off Is when we laying down Colombia like Tato Head up Cabo like I'm Chapo Drinking blue that out the bottle I can taste like that's barato I don't need no GPS Mami, I'ma set in sex Conmigo Shorty, no stress Do you right? I'm style like yes Mándame una foto que motive Que me vuelva loco y que me active Déjame dártelo Yo quiero dártelo Parte por parte voy a secuestrarte No me digas que no Yo no necesito un GPS Pa' llegarte siempre donde estés Déjame contarte Yo no vine a amarte Solo vine a darte hasta las 6 Yo no necesito un GPS Pa' llegarte siempre donde estés Déjame contarte Yo no vine a amarte Solo vine a darte hasta las 6 Número Yo no vine a amarte You know who it is Where you hit at You know who it is Maluma Jeliboy Baby Montana Mwah Maluma Ay, ay Gracias por ver el video